Música Continuamos con el segundo vídeo de la lección 7 que vamos a dedicar a los pueblos del mar tal y como aparecen representados en el templo funerario de Ramsés III. Es interesante que acudáis a fuentes como la que os indico en esta pantalla para que podáis leer todo el gran compendio de textos que nos hablan de la presencia de los pueblos del mar, la guerra contra los libios, etc. en el templo de Ramsés III. En el año 5 de reinado de este faraón es cuando se produce la primera gran guerra contra los libios. De hecho, lo que veis ahora en pantalla es una decoración que aparece en el extremo oeste de la pared norte en su parte exterior del templo funerario de Ramsés III. Y bueno, lo que veis es un auténtico caos, que es la forma de representar esa batalla, caos por parte de las filas enemigas que son los libios, porque los egipcios aparecen todos bien situados y en posición de combate. Los libios, recordemos, generalmente son representados de esta manera, con una coleta lateral, con una barba puntiaguda y sobre todo con esos tatuajes que por desgracia se pierden una vez desaparece la policromía de los relieves. Si aquello ocurrió en el año 5, esa primera batalla en la que miles de libios, según las inscripciones, fueron asesinados por los egipcios y muchos también tomados como prisioneros, mientras esto pasaba tenemos una serie de textos foráneos a Egipto que nos hablan de cómo la situación en el Mediterráneo Oriental comienza a cambiar. Existen unos problemas que comienzan a afectar a las culturas locales. Vamos a ver en concreto dos documentos, cartas que comunican al rey de Alashilla, rey de Chipre, con el rey de Ugarit, al sur del golfo de Alejandreta, en el lugar donde se indica en esta fotografía. Bueno, pues una carta del rey de Alashilla, rey de Chipre, a ese rey de Ugarit dice, tras la presentación, ¿Qué pasa con tus tropas? ¿Tus carros? ¿Dónde están estacionados? ¿Se encuentra cerca y a tu disposición o no? ¿Quién te presiona detrás del enemigo? Fortifica tus ciudades, mete dentro de ellas a tus tropas y tus carros y aguarda al enemigo con pie firme. ¿Quién es ese enemigo? En una carta, a la inversa en este caso del rey Hamurabi de Ugarit al rey de Alashilla, tras la presentación, le dice, Los barcos enemigos ya están aquí, han prendido fuego a mis ciudades y han causado gran daño en mi país. Padre mío, ¿acaso no sabías que todas mis tropas estaban estacionadas en el país hitita y que todos mis barcos siguen estacionados en Licia y todavía no han regresado? Así pues, el país está abandonado a su suerte. Estos enemigos vienen por mar. ¿Quiénes son estos enemigos? Evidentemente, hay que relacionarlos con los pueblos del mar. Un texto de Ramsés III, que hace referencia a estos pueblos del mar, dice que los pueblos extranjeros conspiraron en sus islas. Todos a una los pueblos se pusieron en movimiento, sembrando la guerra a su paso. Ningún país pudo resistir ante sus armas. Y cita el caso de Hati, el otro gran imperio de los hititas. Ahora se ve envuelto en esta guerra que va a ser crítica en toda la fachada mediterránea del Próximo Oriente. Kode, Karkemi, Shardzawa, el propio Alashia, Chipre, todos van a quedar aislados, se van a ver afectados. Incluso, la inscripción dice que estos pueblos del mar establecieron un campamento en Amurru, en esa región siria. Arrasaron a su población. Avanzaron sobre Egipto. Y después ya comienza a señalar quienes forman los pueblos del mar. Los Peleset, que aún no hemos presentado. Los Yeker, los Shekeles, que ya vimos en el caso de Mernebta. Los Denien, los Weshes, países unidos, que tenían como plan la invasión de Egipto. Este mapa representa el probable movimiento de los pueblos del mar. Aquí se les hace oriundos del Mediterráneo central. Es probable que la presión demográfica, que la falta de recursos alimenticios, hicieran que muchos pueblos no encontraran más solución que aventurarse hacia la toma de nuevos territorios. Y, desde luego, entre esos territorios uno muy apetecible tenía que ser Egipto, sobradamente conocido en tiempos posteriores como el Granero de Roma. En todo caso, a su paso, los pueblos del mar van provocando la destrucción de muchos estados. Cae el mundo hitita, cae a la silla, caen ciudades-estados de la región cananea. También vemos cómo Micenas se ve implicada en estos disturbios y va a sufrir por causa de ellos. Sobre el origen de los pueblos del mar, ya hablamos, para algunos casos concretos, de algunas opciones que ofrecen los autores, pero sería conveniente que os leyera este trabajo. Se trata de una tesis doctoral presentada hace pocos años y que trata precisamente sobre este tema, sobre la etnicidad de las poblaciones que forman los pueblos del mar. Un texto de Ramsés III, también en Medinet Abu, nos indica cómo el frente egipcio se dispuso en dos lugares. Por una parte, en Yahi, Siria-Palestina, y por otra parte, en el delta del Nilo, donde se esperaba frenar el paso de las embarcaciones enemigas. Es en esta pared, indicada en amarillo, en el templo de Medinet Abu, donde encontraríamos la mayor parte de los relieves referidos a los pueblos del mar. En realidad, este templo de Medinet Abu finalizó su construcción en el año 12 de reinado, con lo cual, los relieves que quedan más hacia el oeste, más hacia la parte posterior del templo, son aquellos que corresponden a las representaciones de la guerra contra los libios del año 5. Más o menos a media altura de esa pared, a mitad de camino entre el pilono y la parte posterior, encontraríamos las representaciones de las batallas contra los pueblos del mar del año 8. Y en la parte más cercana al pilono de entrada, pero siempre estoy hablando de esta pared que he pintado de amarillo, allí haríamos las representaciones de la guerra contra los libios en el año 11, pero también algunas batallas que se suelen asociar a ese año 11 o 12 contra los amorritas. Esta escena pertenece a la batalla terrestre contra los pueblos del mar. Nuevamente vemos un caos, un caos en el que los egipcios se mantienen en orden, pero fijémonos en algunos detalles. Por ejemplo, este. Aquí vemos tropas de Peleset peleando contra los egipcios, pero fijémonos cómo vienen los Peleset. Estos no son carros de guerra, son bueyes que tiran de carros utilizados para el transporte, carros en los que no sólo vemos soldados Peleset, sino que también vemos mujeres y niños. Es decir, estos pueblos del mar se traen a sus familias, ahí reside su grado de desesperación, o conquistan esos territorios o, desde luego, no tienen vuelta atrás, si no es permaneciendo en continuo estado de guerra en busca de territorios en los que asentarse y poder sobrevivir. Mientras tanto, en las escenas correspondientes a la batalla naval, el caos vuelve a quedar reflejado en las naves enemigas, mientras que el orden permanece en las naves egipcias. Esta nave, por ejemplo, representaría un grupo de Sherden. Esta otra representaría un grupo de Peleset, también con escudos circulares y espadas largas, pero con esa corona que les caracteriza junto a otros pueblos que también utilizan una corona similar. Y en la orilla de las bocas del Nilo, encontramos al ejército egipcio, comandado por Ramsés III, disparando sus flechas para aniquilar a todos aquellos enemigos que intentan salvarse de esa hecatombe que se produce en la batalla naval, intentan salvarse a Nado llegando a la orilla. El texto de Ramsés III indica cuál es el resultado final. Aniquilé a aquellos que invadieron las fronteras de Egipto. Maté a los Denien, que están en sus islas, y a los Yeker y a los Peleset los convertí en cenizas. Los Shardana, los Sherden y los Weshwesh del mar es como si no existieran. Fueron apresados al unísono. Lo importante es lo siguiente. Los asentén fortalezas atados a mi nombre. Numerosas eran sus clases, como cientos de miles. A todos ellos les impuse tributo. Me llevé a los que mi espada perdonó, a numerosos cautivos, sus esposas y sus hijos, cerca de diez mil. Puse a sus jefes en fortalezas en mi nombre. Es decir, al fuego se les imprimió el nombre, el cartucho de Ramsés III. Les di capitanes de arqueros y jefes marcados y convertidos en esclavos, impresos con mi nombre, sus esposas y sus hijos también. Es decir, hay una serie de batallas. Son derrotados, pero muchos de ellos, prisioneros, van a comenzar a polar Egipto. Y van a sentarse en fortalezas, porque su trabajo principal, el de los hombres, va a ser el de enrolarse en las filas del ejército egipcio. Este va a ser el destino, por ejemplo, de muchos Peleset, como los que veis ahora en esta imagen. De hecho, en esta otra, por ejemplo, vemos una batalla contra los libios. Pero en el recuadro que indico, lo que tenemos no es egipcios luchando contra libios, sino que tenemos a Sherden y a Peleset luchando contra los libios. Es decir, Sherden y Peleset del bando egipcio, porque ya están integrados como mercenarios, como parte del ejército egipcio. Por eso, este otro texto de Ramsés III habla, precisamente, de esa nueva situación. Los Shardana y los Kehek estuvieron en sus ciudades, tendidos todo lo largo de sus espaldas, descansando. No sentían miedo, pues no había enemigo de Kush ni rival en Siria, que es a donde iban a ser enviados con el ejército egipcio a partir de este momento. Sus arcos y sus armas reposaban en sus almacenes, mientras ellos vivían satisfechos y bebían alegremente. Sus esposas estaban con ellos, sus hijos al lado. Es decir, ofrece una imagen de paz y armonía con estos pueblos que se integran en esa sociedad militar egipcia. Una prueba de esto podrían ser estos curiosos sarcófagos elaborados en arcilla. Se han encontrado cerca de 50 en la localidad de Bethshan, cercana al mar de Galilea, en Israel, asociados a cerámica micénica y chipriota, con lo cual aquí conjugamos influencias egipcias, también con influencias procedentes de estas regiones del Mediterráneo. Y el mismo tipo de sarcófago se ha hallado en Tel Elfara, en Lakish, en Tel Elbalaj, todo esto en territorio Israel, Palestina. Y por parte egipcia, por ejemplo, podríamos citar los casos de Tel Nevese y Tel Yahudie. ¿Por qué? Aparentemente se trata de enterramientos de personas, que pueden ser Peleset, Filisteos, o otros pueblos, que se asocien al ejército egipcio y que por lo tanto beban un poco de la cultura egipcia que quedaría transmitida en la tipología un tanto extraña, eso sí, de estos sarcófagos. A partir del relato de un amún de principios de la dinastía XXI, del onomasticón de Amenemope y de otras fuentes, el panorama que parece presentarse en el Levante Mediterráneo es el siguiente. Aparecen ya pueblos que se asientan en Palestina, como los Filisteos, como los Yeker, los Sherden, al norte del Monte Carmelo, y, por supuesto, los Fenicios, que ya estaban, los Cananeos. Esta imagen nos muestra parte de la narrativa bélica de Medinetabú referida a la derrota de los Libios. Los Libios son presentados por los oficiales egipcios a su faraón, Ramsés III. Aquí vemos los prisioneros libios. Y en esta otra imagen vemos cómo Ramsés III presenta a esos prisioneros libios a la tríada tebana, en concreto, en este caso, a Amun y la diosa Mut. También vemos el recuento, en otra parte de la narrativa bélica, el recuento de los enemigos caídos. Por ejemplo, aquí se habla de 2175. No veía muy bien la descripción, está pequeñito en mi pantalla. Bueno, 2175 muertos por parte de los Libios. Veamos aquí las manos amontonadas delante de ese primer oficial egipcio. Detrás de él sigue un escriba que va tomando nota de esos enemigos caídos. Y detrás, uno de los jefes libios que ha sido capturado. Si los pueblos del mar, algunos de ellos, se asientan en Egipto, tengamos en cuenta que el principal problema ahora para Egipto va a ser el asentamiento de los Libios. Porque estos sí que se asientan en alto número, algunos de manera pacífica a través del delta, otros después de haber sido tomados como prisioneros. Pero, en todo caso, el elemento libio va a ser crucial para entender el final de la época remesida y, sobre todo, el tercer periodo intermedio.